Saludos a todos ustedes, saludo con afecto a mi buena amiga Catina, titular de turismo del gobierno del estado de Chiapas. Además les digo que mi abuela, la mamá de mi papá era de San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas. Por eso siempre que veo a Chiapas, recuerdo a los abuelos, a mi padre, a toda la familia. Me tocó crecer allá en el rancho Chactajal, que en tal significa lugar donde la crucia crece. En ese rancho Chactajal de mis abuelos es donde mi tía, Rosario Castellanos, hizo el libro Balún Canán. Así que siempre la relación con el bello estado de Chiapas es muy interesante. A todas y todos quienes ya fueron debidamente presentados en el presidio, a todos los asistentes, a los amigos de los medios, siempre será una satisfacción ver a nuestro bonito espacio en Punto México destinado a la promoción de las treinta y dos entidades federativas de nuestro país y que se convierte en importante aportador, impulsor de todos los artesanos quienes son, gracias a sus manos mágicas, quienes nos van heredando de generación en generación todo ese talento de nuestros antepasados y que hoy lo presumimos mucho. Por cierto, que ahora que va a ser por primera vez el tianguis turístico en la Ciudad de México le he pedido a mis amigos, aliados de la Ciudadela, que pongan una muestra artesanal de toda la República por primera vez un tianguis habrá un espacio para quienes son los más importantes, los artesanos de México. El día de hoy residimos con mucho entusiasmo al segundo estado con mayor biodiversidad y cobertura forestal después de Oaxaca. Me refiero al hermoso estado de Chiapas, donde en el 2021 el alemán Alexander Schultz invitamos para que allá a más de mil metros de altura y cruzara en la cuerda floja con los ojos cerrados, vendados, mil setecientos metros de distancia que fue visto por setenta y cinco millones de personas y cuatrocientos millones de impactos. Alexander Schultz logró el campeonato mundial, llegó al récord mundial y ahora lo tiene allá en Tuzla, en el Cañón del Sumidero y que ese tipo de eventos hace que se promuevan. A la siguiente semana el actor principal de la serie de La Casa de Papel nos hablaron de la televisora española, lo mandamos a Chiapas, estuvo feliz y es un influencer que siempre promueve mucho esta actividad. Creo que aquí tenemos el audiovisual nada más breve de lo que pasó en el Cañón del Sumidero. ¡Arriba Chiapas!